El 25º Encuentro Voces del Extremo convoca hasta el sábado 29 de julio en Moguer a un centenar de poetas hispanohablantes que se reúnen para alzar su voz y reivindicar a través de la palabra una sociedad más solidaria y comprometida. El movimiento denominado Poesía de la Conciencia toma estos días la ciudad del Nobel que se convierte en escenario de medio centenar de actividades y acciones poéticas. Auspiciado por la Fundación Zenobia Juan Ramón Jiménez y coordinado por el poeta moguereño Antonio Orihuela, el encuentro se inauguró en la Casa Museo donde el director de la Fundación, Antonio Ramírez, el concejal Enrique Soriano y el propio Antonio Orihuela dieron la bienvenida a Moguer a los participantes en esta 25ª edición de un evento que cada año se convierte en uno de los grandes foros poéticos en castellano. Dado la bienvenida a todos y a todas por estar aquí en Moguer en esta magnífica casa, la Casa Museo de Zenobia Juan Ramón Jiménez y bueno, el Ayuntamiento de Moguer está súper agradecido de que un año más se celebre esta jornada. Aquellos que llevamos un tiempo en el activismo poético de nuestra provincia, aquí en este rincón de España y que por razón biológica conocemos creo que un poco bien cómo se ha movido la literatura en nuestra provincia y los distintos movimientos poéticos que han existido con el paso del tiempo. Tras el acto inaugural se inició el programa de actividades con una conferencia del artista gráfico moguereño Isaias Griñolo titulada Mercado Energético Puro, un informe poético sobre la situación crítica a la que está llevando al planeta el consumo desaforado de los recursos energéticos. Además de esta conferencia inaugural también se abrieron al público dos interesantes exposiciones artísticas que podrán visitarse durante estos días, una con carteles y páginas manuscritas de las 24 ediciones anteriores del encuentro y una segunda de la pintora Teresa Chacón titulada Dunas, que nos acerca el singular paisaje de las playas gaditanas.